Pará, este que hicieron la baja, está quinto, pará, hermano, ¿por qué no metes los goles antes de hacer así? Sí, hizo un gol ya. Pero rebote, ahora es al Messi. Hizo la de Palacio y coso, y el gato César. El gato César. No me salía el nombre, vos lo estabas recotando. Gol. ¡No hay gol, dale! ¡No hay gol, dale! ¡Se tiró trago con la cabeza! ¡Soco el arquero! ¡No hay gol, dale!